Che, a ver, nombres de ganadores de hoy, a ver quiénes son los ganadores de hoy, de todo lo que regalamos, a ver. Ahí están los ganadores de la bicicleta, Kidi Balance, Analia Cantón, de Malvinas, Argentina. La orden de compra, Alem, Cintia Martínez Correa, de barrio Jorge Newbery, se lleva a la orden de veterinaria Alem. La orden de compra de Río Shop, Sara Ferreira, de barrio Ampliación Palmar. La bicicleta, Enrique Rodado 12, Silvina Paez, de barrio General Mosconi. Muy bien. Y seguimos por la orden de compra de Río Shop, Sanina Rodríguez, de barrio Colonia Lola. Y la bicicleta, Enrique Rodado 14, Silvia Díaz, de barrio Los Saucés. Qué lindo, qué lindo, cuántos ganadores. Todas chicas. Todas chicas. Todas chicas. Bueno, le mandamos un saludo, bárbaro, le mandamos un saludo grande a todos. Señores, hasta mañana.